Durante el mes de noviembre del 5 al 9 se llevará a cabo la segunda semana de salud bucal con el lema mucho más que dientes sanos, llevándose a cabo un desfile por las calles del municipio, siendo el principal objetivo generar un poco de conciencia en la ciudadanía e intensificar las acciones de prevención y promoción en salud. Gracias por ver el video. Maricarmen Hernández, directora del Centro de Salud del Municipio, mencionó en su mensaje que es importante que desde pequeños se les inculque a los niños la higiene bucal. Educación en salud bucal para tener mucho más que unos dientes sanos, por eso los invito a que se pongan de pie para realizar la inauguración de este evento, siendo las 10 horas con 15 minutos damos por inaugurado la segunda semana nacional de salud bucal de la ciudad de Atlixco. Doctores presentes mencionaron que las personas deben de tener un cuidado en la boca, debido a que muchas enfermedades parten de ahí y las más frecuentes en la ciudadanía es la conjuntivitis, debido a que se genera por la poca higiene. Pues bueno, la verdad es que la salud realmente empieza por la boca, se ve por la boca y al nosotros prevenir, nosotros siempre no asistimos a consulta hasta que ya tenemos alguna molestia. El que haya una molestia quiere decir que ya hay una afección a la salud. Lamentablemente en México no tenemos la cultura de la prevención y es justamente lo que tenemos que trabajar. Las campañas nacionales de salud bucal para eso sirven, son campañas preventivas, aunque también se toman algunas acciones ya curativas, pero tenemos que cambiar esa perspectiva de salud y de enfoque en nuestra población. Heredia Bravo González, presidenta de la Asociación de Cirujanos Dentistas en Atlixco, mencionó que en el municipio el 95% de la ciudadanía tiene problemas de salud, llevándose a cabo en diferentes instituciones educativas esta jornada, siendo la CARI es uno de los principales problemas que más se presenta en la población. Hacemos aquí como asociación, uno de nuestros objetivos es llevar a cabo lo que es un desfine a niveles de todo, para que sepan que ya se está iniciando la primera semana de salud bucal. En esta ocasión estamos trabajando la segunda semana nacional de salud bucal. ¿Cuáles son las metas que tienen para esta segunda semana? Más que nada realizar pláticas en las escuelas, las jornadas que ya son normales que se estén realizando. Los niños que participaron en esta jornada mencionaron que es importante cepillarse los dientes tres veces al día y realizarlo de arriba para abajo. Arriba para abajo y también lavar los dientes así, agitarlo para que se salgan las batallas. ¿Crees que los niños tienen la cultura de lavarse los dientes después de cada alimento? Sí. ¿Tú lo haces en casa? Ajá, yo hay que comer tres veces al día y también lavarnos de la mañana, de la tarde y de la noche. ¿Algún mensaje para que los niños se laven los dientes todos los días? Cuídense los dientes para que salgan bien y sanos y fuertes. Con imágenes de Alisa García para Informativo TV, Nayeli Martínez.